Hola, soy C400 y vamos a jugar al Maidea 2003, vamos a continuar nuestra partida con el Deportivo de la Coruña y justo, justo, justo lo dejamos antes de jugar contra el Levante, clasificarnos en Champions a segunda ronda así que supongo que debe estar a punto de poner la clasificación en el segundo grupo, ya lo puso, no me acuerdo así que sorry, y vamos a seguir, estábamos bien, creo que si no íbamos, íbamos segundo o tercero el Barça va súper, súper bien, destacado, lo que pasa que bueno, nosotros piano, piano así que poco a poco vamos a intentar acercarnos a los puestos de cabeza y nada más, ¿verdad? sí, el Barça ha estado muy superior a cuatro puntitos después de nueve partidos, vale, bien y bien, bien, de momento bien, vamos poco a poco, difícil, ¿eh? siempre es complicado jugar contra este tipo de equipos porque son muy buenos y estos UEFA y supongo que ahora vendan a Champions, ¿no? perfecto, sí, no lo habíamos dicho, hola, United, Mónaco y Milán estupendo, o sea, ¿puede tocarte un grupo peor? no, en vez del Mónaco me podría haber tocado el, yo que sé la fusión del Milan y el Inter o yo que sé, alguno más por ahí, joder, United, Milan y Mónaco perfecto, Sergio se recupera, Jorvik mejora y Jesús también y nada más, venimos de un poco, de una semana más o menos de descanso así que voy a meter el once que más o menos a mí que me gusta Sergio Acuña, Montano, no, Fran vale, y arriba Yalma, no vamos a poner a Don Valerón y Diego Tristán y lo demás, vale, ya me parece bien así que vamos a intentar ganar al Levante, sí señor a ver, hombre, no, como no, lloviendo en casa y perfecto a ver si el de por espabila, eh, le ganó el último día al Leganés 1-0, pero está mal, 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 tío que malo es el Pantilimón, el Fanta Limón, el portero, ese es malísimo, tío a Spurua, Capos, Félix, Olías, Descarga digo Torres, Amato, sí, hombre, no el Gaby Amato sí que me suena a un juego Vectis, ya lo he dicho en otros en otros vídeos, pero bueno hay que repetir las cosas para que se nos queden ahí en el cerebelo y las podamos hacer bien, vale, perfecto resultados, ok, 3-0 goles de Don Juan Carlos Valerón y Sergio 14-5-8-4 no habrás pringado, no, Barça, por si por un caso, eh, 24 que va, ¿no? y el Madrid tampoco pues nada, a continuar hostia, vaya grupito, eh vaya grupito de Champions interesante, eh bastante, bastante interesante, joder ya se podían haber ido un poquito a la mierda vale, no, 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 vale, no se puede lesionar es de esos jugadores que debe estar prohibido que se lesionen, tío pues nada, jugará por él y ya está pasa que aquí no sé si hace rotaciones no hace rotaciones porque como jugamos de semana en semana no lo sé vale, perfecto vamos a poner a Schalmer y a Almiña y a Mackay, eso sí eso es, y a Mackay por Don Diego metemos a Valerón por Don Mauro Silva vale, vamos a meter a Cap de Villa por Romero eh, mira, ya la mejoró un poquito y a Montano por Fran es que quiero acostumbrarme a hacer rotaciones y así las voy haciendo siempre y luego no me da tanto para hacerlas además, mira, luego jugamos el miércoles contra el Manchester United pues por lo tanto hay que hacer rotaciones porque si no luego contra el United vienen aquí nos frungirán bien frugidos y luego nos quejaremos de que el equipo está cansado pues hombre si hubiese rotado antes, ¿no? es lo que te diría siempre pues no hubiese pasado eso hombre, Don Ili, Rubén Navarro Cruyff Balaturiel Pablo, Egen Abelardo Tellez y Dutruel por cierto el Abelardo es ahora entrenador del Álaves curiosidades de la vida y lo ha hecho espabilar un poquito le ha hecho ganar un paro de partidos seguidos así que lo ha espabilado bien espabilado, sí bueno, estas cosas siempre pasan, ¿no? pues aquí ya lleva como 3 es el tercer entrenador de esa temporada al Álaves perfecto 0-4 dos goles de Jalmiña Montano y Bala gol en propia puerta 9-2 3-12 perfectísimo a ver la Clásic restamos, restamos no no restamos es imposible no pierden un puto partido pues sí, sí, sí mira el Abelardo llega ahí un par de partiditos creo que está o si no está fuera está muy cerquita de estar fuera de del descenso así que bien bueno, estas cosas que pasan tío, yo que sé llega el De Biasi ese que es un entrenador así un poquito más red más serio, ¿no? de estas así escuela italiana antigua 4-4-2 bien perpetrados atrás dándole la iniciativa toda al rival ¿no? a buscar contra delanteros rápidos bueno cada uno intenta sacar el fútbol que tiene ¿no? o con el que se encuentra más seguro a mí me gusta más un poquito el fútbol más alegre pero bueno no significa que sea el único que se tenga que jugar porque a mí tampoco me gusta ser un poco fastios de combatimento a la hora del fútbol ¿no? cada uno que juegue como pueda y como quiera primero como pueda y luego como quiera ¿no? porque depende con qué equipo Forlán, Valnister, Roybeckham King, Fortune Neville, Brown, Baptiste Williams y Vartez me sobra Fortunes ese Baptiste debe de ser algún chaval de estos o un Regen nuevo y y y y Forlán bueno Forlán quieras o no su bueno Chirlos metió en el en el en el United y luego en el Villarreal ¿eh? ¡Olé! 0-1 si se ¡Hola! Brown expulsado en el 2 y King en el 60 gol 2-10 1-7 podría haberme metido pero vamos 4-5 goles mínimo vale 3 puntitos ricos importantes ¿eh? fuera de casa muy pero que muy ricos ¿eh? 3 puntitos ricos muy interesantes eso es lo que decía antes ¿no? que cada uno juega como puede o sea como quiere y luego como puede hombre siempre es muy bonito pero también tiene su cierta gracia salir bien a la contra rápido con dos o tres toquecitos también muy muy chulo tío por ejemplo eso sí que es verdad he partido de la vida inglesa que a veces te vuelven muy loco porque el balón no pasa por el medio campo y yo que sé te has acostumbrado a una cultura además de parar el balón de tocar 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 y claro cuando ves tanto juego rápido a veces te hostia te parece como que están todos locos ahí jugando pero tiene su gracia a veces hay muchas partes aquí en España tío que son tediosos amando poder muy bien muy bien tácticamente que eso son cosas de los entrenadores que perfecto oye que aquí tenemos una escuela de entrenadores buenísima pero a veces a lo que es el espectáculo claro también hay que saber diferenciar espectáculo de lo que es en lo que se juega cada porque claro en el fondo es una profesión y como es una profesión tienes que intentar sacar resultados y como tienes que sacar resultados a veces tienes que sacrificar ciertas cosas para sacar resultados todo es un pez que se muerde la cola ¿sabes? entonces ahí siempre hay pues un poco de de discurso de unos y de otros entrenadores que yo lo entiendo el que sea más práctico el que sea más soñador ¿no? y ahí pues cada uno tiene su derecho a poner el equipo que le salga las pelotas y que juegue como le salga las pelotas también por cierto parte importante contra Atlético de Madrid luego seguimos hay que ganar porque hay que seguir con el equipo de arriba Scaloni vale si he hecho esas cuatro rotaciones que lo hago siempre Fernando Torres Javier Petit hostia Pinardi Petit es el Petit del Barça o no no lo sé porque luego hubo otro Petit que era portugués puede ser que sea el portugués no lo sé a ver que tal resultados va 0-0 pues putada 7-4-2-1 venimos de partido de Champions lo hemos notado pero vamos a muerte el Madrid ha ganado porque lo he visto el Barça mira si va a cuatro puntos el Barça que ha hecho Barça 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 empatar contra el Español hombre eso creo que no es muy real eso creo que no pasa desde un 0-0 hace relativamente poco hace un par de años que fue lo del lío de la Shakira con el Piqué y tal bueno lo que estabas hablando tácticas muy buenos entrenadores buenísimos buenísimos y luego está claro como entrenador yo entiendo que me vengo con el entrenador y me diga mira oye tío yo aquí me juego la pasta me juego mi mi contrato y lo que me exige un presidente es tener resultados entonces esto ahí es cuando piensas ¿cómo mejor se consiguen resultados? quedándote atrás jugando al toque yo siempre digo es depende de los jugadores que tengas si tienes 4 o 5 tíos que te la mueven y se mueven a jugar a mover a moverte y a tenerla pero vamos no te lo pienses ah si tienes 4 o 5 tíos que son super fuertes a la hora de meter la pierna que son super prácticamente son super estrictos saben saben quedarse saben moverse o sea saben mantener la posición y todas estas cosas pues juega a eso a mantener la posición ya sale la contra si tienes los tíos rápidos por banda etc no te lo pienses o sea es yo creo que lo importante es saber analizar tu equipo y una vez que has sabido analizar tu equipo tirar con sus características a muerte y si luego pierdes pues no pasa nada de Nilsson tío Joaquín ojo tiene un buen equipo el Betis me gustaría hacer una con el Betis sé que lo he dicho en otro vídeo Tai Juanita Marchena me interesaría bastante tío vale resultados ole 0-1 importantísimo gol de Tristan de penalti 3-10 2-5 vale pues voy a dejarlo por aquí porque macho entre que me enrolla perdonad eh entre que me enrolla con esto de fútbol y esto ya se me ha pasado el tiempo que quería hacer y es eso bueno yo siempre pienso análisis del equipo y una vez que tengas un análisis del equipo pero claro a veces necesitas tiempo y que pasa que a los entrenadores que no les dan tiempo es así pero bueno nada siguiente partidos contra el Mónaco lo dejo siendo tercero el Barça pringado pero el Madrid no lleva 11 partidos no ha perdido ningún partido lo único que ha hecho es empatar dos partidos y nada si os ha gustado mi enrolle de fútbol y si queréis opinar ya sabéis en los comentarios y nada más nos vemos en un siguiente vídeo adiós